En el programa de hoy os quiero enseñar cómo hemos construido este desayunador con forma de puente. Te puede ocurrir muy fácilmente que el microondas al lado del horno no ocupan el mismo espacio. Hoy te voy a contar cómo solucionarlo. Regruesar toda esta isla en 4 centímetros le dará una sensación de bloque a toda esta pieza. Quiero contarte cómo aplicar esto en todas las partes de la isla. Y detrás de mí tenemos una sala de lavandería. Quédate porque a lo largo del vídeo te la quiero enseñar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizás has llegado hasta aquí hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena por pertenecer ya a esta familia de locos por las cocinas. Estoy seguro que aquí podrás encontrar muchísima información. Pero si con todos nuestros vídeos y todas las fotos que puedes ver en alta calidad en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Sí, claro que sí. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar. Tres plantas que nos dan 360 metros de capacidad. Por lo tanto, hoy sí, estamos grabando en una cocina amplia, una cocina de las que gusta diseñar. ¿Qué medidas tiene esta estancia? 4 metros con 80 en esta dirección y 4 metros 20 justo hasta esa pared de aquí. Por lo tanto, nos dejaba un espacio muy bueno. Bueno, tuvimos que salvar varios problemas porque aunque lo veas así, todo tan ordenado, durante el vídeo te iré contando que detrás de estas torres esconden secretos como, por ejemplo, columnas en construcción. ¿Qué medidas, qué muebles hemos utilizado para este proyecto? Muebles bajos 78 centímetros con una pata de 10 centímetros, utilizando el regrueso de los 4 centímetros para la encimera. Vamos a ver un color blanco nata y vamos a ver atrás una madera, un nogal, pero no la veremos solamente en esta pieza, sino que en todos los interiores de las torres te iré enseñando cómo combinar también una cocina en el interior. Algo que nos gusta muchísimo porque cuando se abren las puertas se ve hacia la cocina, hacia el resto de la estancia. Vamos a ver una encimera en Neolid, el Mont Blanc. Muy bonito, con una veta muy pronunciada y con ese regruesado en los interiores que también le da un mayor realismo. Un paquete completo de electrodomésticos de Balai, en este caso en cristal negro. Sí, por qué no darle ese golpe de color y sobre todo un fondo blanco, utilizar unas piezas en cristal negro. Y por último te quiero enseñar también una campana, una campana de techo de Frecán, también en cristal negro para que continúe con toda esta línea en este proyecto y hablaremos también de esta subbajada, cómo construirla y la iluminación que hemos utilizado en ella. Un montón de conceptos que estoy seguro que puedes aplicar ya directamente como nuevas ideas para tu próxima cocina. Así que quédate porque vamos a empezar. Pero antes de nada, ya sabéis que durante todos los vídeos nos acompaña Estela, que es la voz de los comentarios, la que le da personalidad a vuestros comentarios y hay que saludarla porque nos va a acompañar en este vídeo. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo vídeo. Hola Dani, estoy feliz de poder acompañaros en un programa más y poner voz a todos los comentarios de nuestros cocinólogos y nuestras cocinólogas. Muchas gracias Estela por acompañarnos en otro programa más. Y ahora sí que sí, empezamos. Quería comentar explicándote cómo hemos diseñado esta isla y lo más importante yo creo que son sus medidas. Dos metros ochenta y ocho de largo y un metro de profundidad. Pero queríamos que en este proyecto fuera una pieza relevante, una pieza con mucha importancia dentro de este espacio. ¿Qué hicimos para remarcarla? Se diseñó toda con un canto de cuatro centímetros y a mayores se hicieron los dos costados laterales en costados cascada. Es decir, que caen hasta el suelo. Claro, hacer toda la isla con canto de cuatro no era complicado, pero cuando decimos bajar hacia el suelo sí que empezó a complicarse la cosa. ¿Por qué? Os iré explicando los pequeños trucos mientras camino alrededor de esta isla. Hay que duplicar las piezas. Es decir, esta pata está hecha de tres piezas. La primera, la grande que vemos. La segunda, el canto. Y la tercera es la pieza que se remete hacia adentro. En aquella parte te lo enseño mejor. Este canto de cuatro centímetros también se puede tapar por la parte de abajo, aunque no es necesario. Sí que algunas veces nos ha ocurrido que diseñando este tipo de islas en viviendas unifamiliares que se sube desde la cochera, vemos que al subir por la escalera se ve la parte de abajo de las barras o de las penínsulas. Tenlo en cuenta si es tu caso. Con una isla tan grande ya teníamos el espacio suficiente para colocar un buen fregadero y una placa de cocción. 30 centímetros separando el fregadero del extremo es una medida más que suficiente para poder trabajar cómodamente en él. Se eligió un paquete completo de franque, fregadero en color negro, dosificador y grifo. Yo creo que lo digo ya muchas veces en muchos programas, grifos traíbles si puedes, siempre llegas más fácil a todos los rincones y olvídate ya de sacar y meter a diario el bote de jabón. Un dosificador yo creo que es lo más sencillo. Un fregadero de 50 por 40, una medida suficiente para que la bandeja del horno entre clavadita justo en el interior y así sea más sencillo fregarla. Un módulo bajo fregadero de un metro de grande perfecto para tener todas las valletas en la parte superior y los cubos de basura en la parte inferior. Y es que también, lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo consigues dentro de una cocina que está prácticamente unida al resto de la vivienda colocar unos cubos de basura que no molesten y que no se vean? Yo creo que no hay nunca un buen sitio. El ideal es aquí dentro, que están tapados y nadie los ve. Lava vajillas de integración en 60 centímetros y terminamos con una gran gaveta de 120 centímetros. Y es que lo más chulo que tiene esta cocina, aparte de lo que se ve en el exterior, es cuando esta familia trabaja en ella y abre todas las puertas porque vas a ver lo combinada que está en todo el interior. Seguimos con la misma madera, el nogal para las divisiones y el fondo en grafeno, ese color oscuro con el que estamos jugando también con los electrodomésticos. Y aprovechando que tengo el cubertero abierto, quiero enseñarte que por este lado, aunque sea un poco, muy poco a medida, también hemos regruesado esta pieza de Neolit. Es decir, una vez más tenemos el costado exterior, el costado pequeñito y el que entra. Un trocito pequeño, pero lo suficiente para cuando abramos los cajones no se vea. Ya estás viendo que regruesar en 4 centímetros no es difícil, no hay ningún problema, pero tienes que estar muy atento a todas las pequeñas piezas que se pueden ver. Te decía que en este lado te lo podía enseñar mejor. Fíjate toda esta pieza de Mont Blanc con todas las vetas hacia abajo, qué bonita queda cuando queda regruesada. ¿Qué pasos hemos dejado en toda la isla? Ya sabéis que nos gusta marcar como una línea roja en 90 centímetros, pero si puedes dejar más medida, siempre es mucho mejor. 105, 105 y 105 centímetros para transitar cómodamente alrededor de toda la isla. Y claro, si no tienes un espacio preparado de lavandería o prefieres tenerlo cerca porque al lado puede extender la ropa con mayor comodidad, se puede crear una pequeña zona de lavandería dentro de cualquier ambiente, incluso en una cocina como la que estamos viendo. Con este módulo, que es nuestra torre de lavado y secado, fíjate qué cómodo tener lavadora, secadora y un espacio en la parte superior para tener todos los pequeños baldes y las cajas. Oye Dani, ¿y para hacer ese tipo de columnas de lavandería hay que dejar algún tipo de medida en concreto, algún espacio en particular? Cuéntanos. Sí, efectivamente. Este tipo de módulos tiene unas medidas especiales. Son diferentes a las modulaciones tradicionales de torres, de horno y micro. ¿Por qué? Porque vienen preparados para colocar en su interior electrodomésticos que no están diseñados para ser integrados. Y me explico. Esta lavadora y esta secadora están diseñadas para que sean vistas. Por lo tanto, tienen una profundidad superior a la que solemos utilizar, por ejemplo, en la zona de las torres. Por eso, este módulo tiene mayor profundidad y también tiene mayor anchura para que las bisagras y todos los sistemas que tiene la puerta no golpeen al meter y sacar la lavadora o la secadora. Fíjate qué buena idea. Tienes dentro las dos máquinas, cuando quieras cierra la puerta y parece un módulo más de esta bonita cocina. Decía al principio del vídeo que muchas veces, en las viviendas, en las cocinas, nos coinciden con lunas en construcción que no podemos evitar. ¿Qué hacemos en ese caso? Por eso, intentamos integrarlas dentro del proyecto de cocina para que completamente pasen desapercibidas. Es lo que nos ocurrió en este caso. Detrás de estas dos torres, justo hasta aquí, había unas columnas en construcción, lo que no nos permitía colocar unos módulos con el fondo natural. Estas dos piezas son de fondo reducido. ¿Qué hicimos en este caso? Aparte de tener que taparlas, decidimos sacar todo el lineal de torres hacia adelante, un poco más, ya que teníamos espacio para que estos módulos tuvieran una profundidad usable, porque si no, nos iban a quedar nada más unos 20 centímetros. De esta manera, como puedes ver, hemos conseguido sacar el fondo suficiente para que nuestra familia, nuestros clientes, utilicen este módulo como zona de cristalería. Y es que es normal, en los proyectos con isla, si te has dado cuenta, en otros programas casi siempre hay ausencia de módulos altos. Hoy los vamos a ver porque están en el desayunador, pero por norma no suele haber módulos altos. Por lo tanto, necesitamos tener un lugar para colocar toda la cristalería. Y al lado de estas dos torres de 60 centímetros, tenemos la torre del horno. Todas las torres se abren con una gola vertical. Esta siempre hacía cocina, esta podía haber abierto hacia la izquierda, pero hubiera quedado contra cocina. Por eso abren esta zona. Y ahora, ¿qué ocurre con esta última torre? Parece que se debería abrir por aquí, ¿verdad? No, queríamos que también le diera servicio a la cocina. Así que le hemos colocado unos pulsadores para que mire hacia allí. Importante arriba, que ahora te lo enseño, pero más en la parte inferior. ¿Por qué? Porque, claro, conteniendo tres cajones interiores, y fíjate el detalle, con el frente del mismo nogal, toda la construcción del módulo en nogal, y el lateral de los cajones en color negro. ¡Qué bonito el interior de esta cocina! A juego con el mueble visto. Tenemos tres cajones interiores. 21 centímetros, 21 centímetros y 23 centímetros de altura, para darle capacidad a este módulo y tener bien organizados todos los alimentos que quieres guardar en ellos. Como te decía, en la parte superior abrimos y vemos también un módulo de alto 84 centímetros. Muy similar a nuestros módulos altos, pero con profundidad 62 centímetros. ¡Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver toda esta zona de torres combinados también en el interior. Era lo que os decía antes, nos gusta mucho decorar también las cocinas en el interior. Era algo que hasta hace muy poco no teníamos y ahora creo que hemos como desatado esa ilusión por decorar la parte interior. Zona de puente con desayunador. Se puede hacer de muchas maneras. Lo hemos visto en el canal ya, pues no sé, en muchos programas. Y ya decíamos en nuestro programa en enero cuáles iban a ser las tendencias para este año 2022. Apostábamos fuerte por los desayunadores. Y apostábamos muy fuerte por las cocinas en forma de puente. Si no has visto este vídeo que tiene un montonazo de visitas, te lo dejo aquí en esta etiqueta para que lo puedas ver tranquilamente cuando acabes de ver este programa tan chulo. Módulo inferior, 48 centímetros, también en madera en el interior. Módulo superior, maletero, también en color madera. Mucho cuidado con esta pieza porque hay que taparla por debajo en el mismo color. Y en la zona del desayunador hemos utilizado una encimera en Neolid. ¿Y se puede utilizar otro material diferente para el desayunador para utilizarlo tanto en el frente como en la encimera? Efectivamente. Y es que se puede decorar de muchas formas. Aquí hemos utilizado Neolid porque queríamos que hiciera juego con la isla, pero en otros programas hemos visto como hemos solo colocado el laminado atrás en la misma madera. A veces bajamos y venimos hacia adelante también con el mismo color. Incluso dejamos toda la parte superior abierta y con estantes. Si eres seguidor del canal, estoy seguro de que ya has cogido muchísimas ideas para construir un desayunador. Que se le llama desayunador, pero que se puede utilizar de muchas fórmulas. Como por ejemplo lo utilizan nuestros clientes, que en la gaveta de abajo, inferior, con ausencia de cubertero, le hemos dado la mayor altura posible para que grandes robots de cocina, como puede ser una Thermomix o una cafetera, entren fácilmente. ¿Con esto qué conseguimos? Tener siempre a mano los pequeños electrodomésticos, los sacamos y los colocamos justo aquí encima. ¿Qué nos hacía falta para terminar esta zona? Dos puntos súper importantes. El primero, una iluminación. Poder dejar encendidos los desayunadores por la noche creo que es vital. Hemos utilizado un tono de color de luz, de luz día. Ni cálida ni fría, ese punto intermedio. Y a mayores le hemos colocado dos tomas de corriente en uno de los laterales, para poder conectar siempre esos pequeños electrodomésticos. Con esto conseguimos romper toda una pared de torres, que sería como muy aburrida toda esta cocina si llegaran todas las torres hasta el final. Dejar un espacio abierto en el centro decorativo y que a mayores nos sirve para utilizar todos los pequeños electrodomésticos. Y como has podido ver, todavía hemos ido un punto más dándole al interior casi el mismo protagonismo que al exterior. Decía al principio de este programa que pudiera ser que cuando coloques en paralelo el horno y el microondas, no te den la misma medida si utilizas sobre todo un horno de 60 centímetros. ¿Qué hacer en estos casos? Tienes varias soluciones. Utilizar el calientaplatos suele ser una muy buena solución, pero aún así puedes encontrarte que hay microondas que de altura tienen 38 centímetros y otros que tienen 45 centímetros. Los microondas que tienen 45 centímetros más los 15 del calientaplatos nos dan los 60 centímetros que estamos viendo en este horno. Pero claro, ¿qué ocurre si no quieres un microondas de 45 centímetros de alto o que vienen con más funciones? Si crees que no te va a hacer falta y con un microondas de 38 es más que suficiente. Aquí está mi propuesta. Colocamos un calientaplatos en la zona inferior. Como su propio nombre indica, sirve para calentar los platos. Pero espera, porque no acabáis su cometido. Te ayuda a mantener la cocina, sobre todo la comida, cuando estás cocinando caliente. Puedes colocar aquí dentro, mientras haces el primer plato y terminas el segundo, puedes dejarlo aquí dentro. Y también, si vas a comer una carne rica o un pescado rico, un poco especial, ese día que te gusta arrancar a cocinar, puedes dejar el plato caliente para que no se enfríe mientras lo comes. Es un buen electrodoméstico. Yo lo tengo en mi casa y estoy muy contento. 15 centímetros de la primera pieza, 38 de la segunda pieza en cristal negro, como estamos viendo, y el espacio que nos queda lo podemos completar con unas rejillas de ventilación también en color negro. Con esto conseguimos hacer el mismo espacio. En el canal, estoy seguro de que en otros programas has visto otras soluciones que hemos dado. También hemos colocado esta pieza creada y diseñada por nosotros en cristal negro. Y también hemos hecho este caliente a platos con un cajón exactamente igual a los que utilizamos en nuestras cocinas y rematado con un cristal negro por la parte delantera. ¿Qué combinación es mejor? Porque mejor se adapta a tus necesidades, no lo dudes. Aquí lo que pretendemos es enseñarte todo un catálogo completo de soluciones para que siempre sepas dónde acudir. La parte que vamos a ver de las torres es exactamente igual por fuera que la que acabamos de ver. Estamos viendo la torre de horno y microondas, estamos viendo los tres cajones interiores exactamente igual en madera y en color negro. Estamos viendo que abre siempre a favor de la cocina y no como pudiera parecer que se abrirían desde esta gola. En superior exactamente igual también. Y las dos torres que tenemos al final, antes estábamos viendo que eran dos zonas para colocar sobre todo vasos, tazas y tazones, pero ¿qué nos falta en esta cocina? Nos falta el frigorífico y el congelador. Dos piezas en integración, un espacio perfecto para tener todo tu congelado con siete cajones interior y un conservador enorme de un metro setenta y siete centímetros también para guardar todo lo que necesitas. Recuerda que quedan dos saltillos en la parte superior. A nosotros no nos gusta darle un corte a la puerta. Creemos que lo que hay ahí arriba y se guarda se puede abrir la puerta porque no es algo que uses todos los días. Pero si crees que para ti es un problema, pues también podrías hacer aquí un corte y que esto se abriera de dos formas. Lo importante es ver la simetría que sigue este proyecto e intentar cuadrar bien todas las medidas para que cuando se vea la cocina desde la parte del office la veas tan rectangular y tan cuadrada perfecta. Y hablando de simetrías y de rectángulos, nos toca mirar hacia la parte superior. Y es que siempre que integramos este tipo de campanas, como esta campana de Frecán, que te he dejado en la descripción el enlace para que puedas verla con calma. En cristal negro, muy bonita y con una potencia abrumadora de aspiración, tenemos que diseñar también estas pequeñas bajadas, estos cajones en el techo, porque los motores que hay en la parte superior suelen ocupar bastante, entre 16, 18, 20, incluso 30 centímetros, dependiendo mucho del modelo. Muchas veces no entra en el falso techo, por lo tanto hay que hacer esa bajada. ¿Qué te parece esta idea? Es una bajada muy pequeñita, simplemente 6 centímetros. 5 de bajada y 1 centímetro de tapa. Es la misma pieza de pladur colocada en la parte inferior y nuestros clientes decidieron iluminarla alrededor para darle mayor protagonismo. Dani, nos preguntan nuestros cocinólogos en los comentarios cuál es la altura que deberíamos dejar entre la encimera y el cierre al techo de la campana para que la campana funcione y aspire lo suficientemente bien. Sí, nos lo preguntan muchas veces en el estudio. ¿Cuál es lo recomendable? A ver, yo siempre te diría, elige el modelo de campana y léete las especificaciones del fabricante. Más o menos casi todos coinciden, pudieras encontrarte que algún modelo se salga de la tónica. Normalmente entre 1,40 y 1,60 ese rango de 20 centímetros es buena medida. Esta campana que estamos viendo hoy está a 1,55 centímetros y nuestros clientes nos dicen que aspira perfectamente. Pero ya sabes que el funcionamiento de una campana pesa y tiene mayor relevancia el conducto, la sección que evacúa los humos hacia el exterior que casi la propia instalación. Deja siempre un buen conducto grande, ancho, buen conducto que consiga sacar bien toda la potencia de la campana y verás como nunca tienes ningún problema. Y qué proyecto más chulo, ¿verdad? Quiero dejarte ahora con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y si quieres terminar con una sonrisa, quédate hasta las tomas falsas que están al final del vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Me salí. A un nuevo programa y quizá puede que la rumba se active al pasar, Fran. Normalmente no sigue el mismo color blanco. No, perdón. Sí, sí, sí. Incluso cuatro... Soy una mosca. ¡Delante!